nosotros lo podemos hacer con software y cogen al iphone x mira de una vez el iphone x y pa 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 toma baby, toma baby oh wow ahí está llamado virtual reality ya ay 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 me duelen las tetas ya está viejo para esos movimientos yo sé loco número uno mira la gente emocionada voy a salir el alfa y lo único que podemos estar seguros del futuro es que va a ser fantástico lo único que podemos estar seguros del futuro es que va a ser fantástico technology technology ay me emociona mira que oh oh viste ese leaf tecnología mantente haciendo magia eso emociona me entiendes eso emociona hay que ver ahora cuánto hay que pagar por esa emoción pero eso emociona me entiendes ok está hablando de un ellos tienen como un mapa con con realidad aumentada que tú puedes ponerlo así y tú a ver a dónde te va a dirigir o sea tú tienes un mapa eso es para la gente que están allá obviamente para el mapa del evento tú puedes usar tu teléfono con a r y guiarte me entiendes eso lo que él está diciendo pero no es tan importante es una función de google news que dice full cover y si alguna noticia de algo tuve toda la noticia de eso en un mismo lugar vamos a ver un ejemplo si tú busca por el hoyo negro tú usamos machine learning para identificar diferentes tipos de historias y darte una imagen completa de cómo esa noticia se va desarrollando eso es algo viejo ya pero es muy bueno en verdad yo lo uso me encanta te permite a ti seguir buscando y tener más información sobre esa noticia y como el black hole le pusieron su nombre podemos ver un time line de la noticia como han ido sucediendo las cosas y ahora sí a parmenas en campo de a parna vino vino a parna aquí a ella es muy buena persona la cámara en nuestras manos es una herramienta muy poderosa para enseñarnos a aprender todos si tú eres un estudiante estudiar aprendiendo sobre la anatomía humana tú puedes ver un 3d modo desde ahí oh eso está bueno no solamente eso tú lo puedes poner oh eso está bueno eso está bueno eso está bueno tú lo busca la la anatomía humana desde google ahí desde la desde la aplicación de google y ahí mismo mira cha 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 toda la vaina pam pam te lo puedes poner mismo en tu casa eso vamos con 10 puntos ahí vamos 10 puntos para eso otro ejemplo vamos a ver si tú estás quieres saber algo de uno tenis que quieres comprar los nuevos balances new balance tú lo puedes ver con aire desde ahí mismo de esa forma tú tienes un mejor sentido de cómo se ve por abajo y cómo se va a ver en tu casa con tu ropa eso está bueno eso está bueno eso está bueno también tuviste tú lo puedes poner ahí junto con tu ropa para ver cómo va a quedar eso está bueno el último ejemplo es muy divertido tal vez tú has visto cómo se ve algo en una movie no entendí bien perdón me emociono y me voy vamos a buscar great white shark en google mira qué chulo se ve eso pero también tú puedes ver el tiburón en 3d ahí mismo por qué no vamos un paso más allá por qué no traemos el tiburón aquí mismo eso sí está chulo o sea eso no es nuevo de tú poner un tiburón ahí pero poderlo buscar desde google y hacer esa integración está chulo va a ser vamos a verlo de cerca es un charme y arno no nos va a morder miren sus dientes yo no sé ustedes pero yo quiero verlo en aire que verlo en vida real así tan cerca porque no mames por eso que hay que ser abierto señores amen a todas las empresas que todas las empresas traen cosas buenas la gente ya ha usado google google lens más de un billón de veces y los usuarios le hacen preguntas oh wow yo no sabía eso tú puedes usar google lens con un con una flor y preguntarle a google qué qué flor es esa y te dice el nombre de la flor hoy te vamos a enseñar una nueva forma como estamos haciendo google lens más más eficiente wow no me digas eso te lo va a poner todo el mundo oh my god no mames oh no oh no 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 wow en el menú tú vas a poder apuntar el menú y te va a decir lo más popular y te va a decir rating de cada uno tú puedes darle a cualquier clic en cualquier plato y mira la foto ahí eso es buenísimo y tú puedes ver los reviews de las comidas en google ahí mismo no mames cuando tú termines de comer te puede calcular la propina y puede dividir el total de cuántas personas eso eso son cositas buenas loco me entiende tú puedes ver el recibo de cuánto tú tienes que pagar y solamente se lo muestra así y si tú le dices somos cinco personas en la mesa va a dividir el pago por cinco tú no tú no tienes que decir ya como que cuánto es es doscientos dólares ok vamos a dividirlo en cinco no lo va a hacer todo automáticamente y va a agregar la propina se mamaron son cosas buenas una nueva cámara en google go google go es una aplicación de búsqueda para dispositivo para dispositivo barato para dispositivo clase media wow te lo puedes cantar te lo puedes decir eso está heavy eso está heavy ajá te lo va te lo o sea te lo va resaltando mientras te lo va leyendo para que tú sepa qué frase están diciendo y si tú quieres lo puedes traducir a tu propio idioma oh oh mágico mágico aplaudan coño mágico eso está bien es perfecto sí loco está exactamente ahí se siente como que lo escribieron en tu mismo lenguaje ahora tú te lo lees en tu propio idioma ahí mismo pa así como si nada pa nosotros queremos hacer esta función disponible para todo el mundo ya funciona en más de doce idiomas más de una docena de cien kilobytes pesa la aplicación con todo su idioma no mames puedes funcionar en teléfonos de 35 dólares teléfonos súper baratos cien kilobytes cien kilobytes sí señor hay hay aquí hay una polémica porque ellos presentaron eso y eso no ha salido de que tú de que el google assistant puede llamar automáticamente a un restaurante y hacer la cita por ti google por favor no me mienta que te conozco queremos hacer esta experiencia mejor para los usuarios y los negocios o sea déjame mostrarte cómo el assistant lo puede hacer mejor digamos que tú tienes un recuerdo de ir a chicago vamos a chicago tú le puedes preguntar que te rente un carro todo eso lo hace automáticamente wow por ti incluyendo los días tú puedes confirmar los detalles con un clic te selecciona el mejor carro de acuerdo a tu a tu última actualización wow todo lo llena como magia mira eso está bueno duples on the web no necesita nada de de la empresa sino que eso lo hace todo de este lado ay cuando yo dice later this year es que no me gusta en verdad ella va a preguntarle algo y yo lo voy a preguntar aquí también vamos a ver ok google open calendar ah no puedo hacer diablo oh mierda mierda what's the weather today what about tomorrow show me john legend on twitter get a lift ride to my hotel turn the flashlight on turn it off take a selfie no mames ya vio oh no pudo ella pudo hacer varios varios pedidos consecutivamente sin tener que decir hey google y pudo hacer pudo hacer cosas dentro de la aplicación wow como ya puede hacer cosas dentro de la aplicación y hasta compartir una foto sin preguntarle ni nada tú viste le llegó un mensaje y ella solamente dijo responde muéstrame la foto mira mira no mames ella está presionando un botón o algo diablo oh no eso sí fue rápido señores mira como la ayuda a hacer multitasking a sí mismo desde la misma aplicación y cosas más complejas ya no se puede comparar con ningún otro asistente oye google mándale un email a jessica pan diablo diablo oh 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 tú viste lo que ella hizo no no mames exacto o sea como el asistente personal distingue de cuando ella estaba dictándole al mensaje a cuando ella le estaba dando un comando eso es lo que tienen que distinguir aquí cuando ella le dijo algo al a al mensaje y cuando ella dijo algo al asistente para que lo envíe un lugar donde el asistente puede ser especialmente eh eh útil es en el carro para que te dé todo lo que tú necesitas mientras tú vas en el carro todo lo que queremos mientras estamos manejando queremos queremos llegar a casa seguro queremos hablar con amigos agregamos la navegación estoy con viene a Waze va a funcionar con Waze el Google Assistant wow si tú le dices let's drive y Google ya sabe que tú tienes una reservación para cenar te va a decir aquí mismo te va a mostrar las vías a ese sitio porque ellos ya saben que tú vas a ese sitio la música y los mensajes te salen abajo pequeñitos para que tú no pierdas el lugar hacia donde estás manejando todo está ahí y todo es por vos el asistente va a preguntar si alguien te está llamando no gracias la mamá lo llamó y le dijo que no o sea tú no tienes que tocar el teléfono todo es por vos mientras tú vas manejando driving mode va a estar disponible en cualquier Android ese modo de driving mode va a estar disponible en cualquier Android que tenga Google Assistant antes de que yo me vaya le quiero mostrar algo que muchos me han estado preguntando miren esto la alarma de despertar a las 9 de la mañana stop poder detener la alarma por vos stop tú nada más tienes que decir stop y ya no tienes que hey Google está hablando de privacidad señores gratis no tú eres el producto es cierto feliz Cuba es cierto pero que a mí no me importa que me viole ¿me entiende? yo intercambio todo eso que me viole Google a mí me da miedo a veces porque yo en la cama con Diana hablando de que me gustan las montañas al otro día me promocionaron cosas de Monterrey me da un poquito de miedo pero que me viole no me importa ¿me entiende? es gratis a mí no me importa mi privacidad yo me voy a morir como quiera como todo el mundo ¿y qué? ¿y por qué yo quiero la privacidad? yo voy a tirar una bomba no es un tipo normal ¿me entiende? a mí yo no tengo que estar escondiendo mi privacidad que se joda la privacidad por mí por mí por mí ¿me entiende? que se vaya el diablo mi privacidad no me importa como quiera yo no tengo foto en cuera ni video en cuero si tengo pero no tengo en Google pero no me importa ¿me entiende? oh vemos lo que tenemos aquí tenemos un modo incógnito para mapas tú quieres ir a un lugar y tú no quieres que Google lo sepa o AKA tu mujer lo sepa tú te puedes activar el modo incógnito y te puedes ir escondido donde tú quieres y nadie lo va a saber y mire el puto se ve negro manito ¿me entiende? eso está bueno así nadie va a saber dónde tú estás porque en mi Google donde yo sé que me muevo aquí yo lo tengo todo ¿me entiende? cuando yo fui a esa tienda porno Google se dio cuenta ¿me entiende? tal vez tú nos quieras y ahora yo voy a hacer videos para decirles cómo usted puede saber dónde está su pareja y cómo tú puedes evitar que tu pareja sepa dónde tú estás ¿me entiende? de los dos lados ¿me entiende? muchas innovaciones han sido primeras en Android pantallas grandes OLED display en Android todo eso live photo ¿tú viste esa foto? y foldable es verdad señores el sistema operativo de más innovaciones ha sido Android lo siento pero es cierto porque son tantas empresas que traen cosas a Android y porque mira eso foldable phone llegó a Android primero aunque está fallando y se están quemando y bla 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 llegó a Android primero ok oh o sea que ahora vas a tener ahora tú vas a tener updates directos mira se me van durmiendo no mames no mames ya me desconcentró lo que yo estaba diciendo y ese tipo durmiendo ahí y ese tipo durmiendo míralo míralo durmiendo ay vergas pero ¿sabes? me desconcentró yo no sé me desconcentró me desconcentró el tipo durmiendo ahí yo iba bien míralo ahí míralo ahí durmiendo o sea está durmiendo él está en el quinto sueño ya no mames no me hagan eso no me hagan eso no me lo enfoquen si él está durmiendo déjenlo dormir tranquilo no no me haga eso por favor durmiendo no no me lo enfoquen si se duerme no me lo enfoquen porque como que hay una ¿me entiendes? no me haga eso míralo él está lejos oíte él está lejos él está soñando él está lejos él está tú sabes que hay varias etapas ¿verdad? él está después de toda la etapa que hay ¿me entiendes? ustedes saben que hay varias etapas del sueño ¿verdad? él está después de toda la etapa del sueño y él está ahí durmiendo oye no no me haga eso a ese no lo pueden invitar más no lo pueden invitar más a ese márquenlo tómenle foto por favor pásenme esa foto no puede ser eso di que un fanboy de Apple no hagan eso di que un fanboy de Apple están diciendo ay no soy yo le dan los comentarios y Samsung mi amor no pero esta gente quiere que uno se dé un ataque al corazón y Samsung espérate yo no vi el logo de Samsung ahí no pero ven acá ok Sony ¿qué es eso? Essential pero Essential quebró pero Essential ¿en serio? pero Essential pero esa empresa quebró loco y Samsung y Huawei ah pero es una guerra que tienen en contra mía Pixel One Plus Tecno Mobile Xiaomi Axis ah mira Huawei está ahí perdón no lo vi aquí está Huawei bien baby bien bien ah le cambiaron el nombre más grande con cámara NEST Hub Max más grande y con cámara oh tú la puedes usar como una cámara de NEST tú puedes ver tu casa tú puedes ver lo que está sucediendo ok Voice Max es para que detecte tu voz cuando tú le hablas y le dice ¿cuál es el cumpleaños de mi mamá? el 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 Google Hub va a saber si se lo está preguntando Diana o se lo está preguntando Víctor pero ahora lo que han agregado es una cámara y también está el Face Match que va a ver tu cara y va a saber quién es que está preguntando dependiendo de la carota que salga si sale la carota mía vas a ver que soy yo sonido estéreo y ahora y ahora cuando los volúmenes en vez de llenar al asistente para desplazarlo o desplazarlo el juego con la cámara es tan simple como un gestor oh oh se mamó eso está bacanísimo eso está bacanísimo eso está chulo si tú estás escuchando música alta y tú quieres que se detenga tú no tienes que decirle hey Google stop no tú puedes poner tu mano así como que párate ay Dios mío ay Dios mío lo quiero por eso nada más eso está muy 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 interesante tú le haces así con la manito y la música se detiene baby 229 dólares no está tan caro no está tan mal tú sabes pero está chulo nosotros nos preocupamos para ver si podemos tener algo de software software y hardware e inteligencia artificial más accesible dame el precio primero baby dame el precio primero Google Pixel 3A y 3A Excel oh Google Pixel 2 no 1 baby 2 Google Pixel 3A y Google Pixel 3AXL o sea el abecedario completo no tenemos compromiso con ninguna de las capacidades por eso le pusimos el mismo nombre de Pixel 399 dólares más o menos está bien 399 dólares hay que ver qué trae está más o menos el precio hay que ver qué trae ahora a ver si vale la pena se siente bien en tu mano se siente bien en tu mano y se ve muy bonito viene entre colores bien se pasaron con el nombre un poquito un poquito purple pantalla ole pantalla ole pantalla ole se fue que fue no tiene notch pero tiene unos bordes headphone jack headphone jack baby yeah uy papá esas fotos se ven chingonas aunque lo que otros dispositivos pueden hacer con un gran hardware nosotros lo podemos hacer con software y cogen al iPhone X mira de una vez el iPhone X y pa 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 toma baby toma baby no papá el iPhone X de una vez que le dan titua el portrait mode ay en la parte frontal y la parte trasera dime más baby vamos bien super red zoom también ay vamos bien ya está bueno el precio me entiende está bueno en alta calidad si tu compras el Google Pixel tus fotos suben en alta calidad a Google Pixel Pixel 3a también tiene un truquito ahí bien bonito me entiende tú lo aprietas y sale Google Assistant tiene todo vamos bien vamos a comprar vamos a comprarlo ya right now baby eso es viejo mi amor eso es viejo mi amor yo hice un video de eso ya eso es viejo eso ya yo lo tengo eso ya lo tengo eso ya lo tengo eso ya lo tengo es una de las más importantes en el smartphone que hace sentido la gente tiene que saber que su teléfono no se quita en ellos antes de la fin de su día Pixel 3a tiene adaptiva batería tiene adaptiva batería 30 horas hay papá carga rápida con 15 minutos si pero eso es sin usar el teléfono no sea mamón 30 horas de batería no no me engañe tampoco no eso es si tú no lo uses el teléfono o sea apagado por 3 años por 3 años te van a dar updates tu Pixel se mejora con cada update tu Pixel se mejora con cada update teléfono barato teléfono barato teléfono barato eh 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 barato pobre iPhone me da pena ya yo no voy a hacer ningún comentario espere que le dan ahí está cata hey Google show me Donut Chops nearby yeah I'm on the come up come up think you can keep up bring the feedback come on tell me what you wanna do kiss it around daddy for real